En este foro sobre la calidad se ha hablado de las normas que regulan la producción agroalimentaria y de las restricciones que por ejemplo Bruselas está imponiendo en el contenido de esteres o alcoholes en la composición química del aceite de oliva. Ese parámetro que determina cuánto se ha degenerado el producto durante su elaboración subyace en estas conferencias que sirven para promocionar una marca, pero también para conocer esos avances tecnológicos que evitan la generación de esos compuestos orgánicos. Esto permite detener el aceite en el depósito sin que sea presente agua vegetal, porque allí aumentan también los alquilésteres que la ley europea ahora dice que no pueden superar 70, y la España lo supera. Este industrial italiano también ha adelantado que actualmente esta tecnología permite producir aceite de excelente calidad por un lado, mientras que por otro se separa la pulpa del hueso de la aceituna, reduce la humedad del orujo y obtiene fertilizante, productos cosméticos y pienso para la alimentación de animales.